Hoy en Si no lo veo, no lo creo, hablaremos de el dragón de Komodo. El dragón de Komodo, conocido también como varano de Komodo o monstruo de Komodo, tiene de nombre científico Varanus komodoensis. A este animal le podemos encontrar en Indonesia Central, y aunque su propio nombre parece indicarnos que sólo habita en las islas de Komodo, no es así, ya que su población se extiende por las islas cercanas, como Hilimotang, Hili-damasi, Rinka y Flores. Aparte, por supuesto, de la isla de Komodo. Suelen preferir lugares cálidos y secos, viviendo en regiones de bosques tropicales y sabanas, aunque también pueden encontrarse en playas y lechos de ríos secos. Los especímenes más jóvenes, en cambio, viven en zonas boscosas hasta los 8 meses de edad. Pero, ¿por qué a este lagarto se le ha atribuido el nombre de dragón? Bueno, esto no es porque escupa fuego, ni mucho menos. Es porque, como podemos ver en el vídeo, es un lagarto realmente grande. De hecho, es el más grande del mundo. El dragón de Komodo llega a medir los 3 metros de largo y llegar a pesar 90 kilos. Además, tal y como nos imaginamos a los dragones, el dragón de Komodo también tiene escamas por todo su cuerpo y algunas están fortalecidas por huesos, los cuales están conectados a nervios que facilitan el sentido del tacto. Estas conexiones nerviosas se llaman placas sensoriales y se sabe con certeza que algunos sitios donde tienen estas placas son en los labios, los oídos, la barbilla y la planta de los pies. Otro dato interesante sobre el dragón de Komodo es que no tiene diafragma. Por lo tanto, no puede sorber el agua para beber y tampoco puede llevarla a la boca con su lengua tan fina. Para ello, simplemente coge un trago de agua, levanta la cabeza y deja que el agua baje por la garganta. Por si fuera poco, tiene una cola grande y fuerte. Un golpe con ella puede resultar muy peligroso y doloroso. Cuenta también con una boca en la que tienen 60 temibles dientes en forma de sierra. Miden unos 2 centímetros y medio y cuando se caen por diversas razones, el lagarto de Komodo es capaz de hacerlos crecer nuevamente sin importar lo joven o viejo que sea en ese momento. Increíble, ¿verdad? Pues no es lo único increíble de este animal. Lo realmente impresionante es su forma de comer. Como os podéis imaginar, este animal es carnívoro, aunque se alimenta principalmente de carroña. Además, son animales caníbales, pudiendo alimentarse también de sus propias crías. Esta es la razón de que las crías se encuentran en las zonas boscosas escondiéndose en los primeros meses. El dragón de Komodo es un cazador nato. Es capaz de alcanzar los 20 kilómetros por hora en carreras cortas. Gracias a que el sentido que mejor tienen desarrollado es el olfato, pueden detectar carroña o animales a punto de morir a 9 kilómetros y medio de distancia. Por supuesto, esto también depende de la dirección del viento y su visión abarca una lejanía de unos 300 metros. En situaciones de total oscuridad, tampoco tienen mucho problema, ya que utilizan su lengua bífida para atraer partículas a la abertura del órgano bombero nasal, para poder así oler a las presas. Este órgano se encuentra entre la nariz y la boca y tiene unas neuronas sensoras que detectan distintos compuestos químicos. De esta forma, son capaces de poder orientarse en la oscuridad. Además, hasta ahora se pensaba que la mordedura de un dragón de Komodo era infecciosa debido a unas bacterias que hay en su boca y que era el ataque de estos gérmenes lo que ponía fin a la vida de sus víctimas. Pero Brian Fry y su equipo han descartado esta hipótesis tras descubrir glándulas de veneno en el cráneo animal que provocan una severa parálisis a quienes reciben una mordedura de este réptil. Analizando el veneno, los científicos han descubierto que actúa dilatando los vasos sanguíneos e impidiendo la coagulación de la sangre, lo que acaba provocando un shock en la víctima. De esta forma, no es de extrañar que estos animales algunas veces solo se limitan a morder la presa y dejarla escapar, ya que esperarán a que el veneno infecte a la presa. De esta forma, mientras se alimentan de la víctima, esta sigue viva pero le será imposible moverse. Otras veces, también hacen emboscadas para cazar a sus presas atacándolas por sorpresa, muchas veces desgarrándoles el cuerpo por la parte más tierna, normalmente por el estómago o les arranca una pata. Por lo tanto, se alimentan arrancando grandes trozos de carne de sus presas y tragándoselos enteros mientras sujetan al cadáver con las patas anteriores. En el caso de presas más pequeñas, de hasta el tamaño de una cabra, pueden tragarse las presas enteras. Aunque la mordedura en sí del monstruo de cómodo es mucho más débil que la de un cocodrilo, sus presas mueren desangradas, víctimas del potente veneno del que hablábamos antes. A diferencia de grandes mamíferos carnívoros como los leones, que pueden dejar el 30% de sus presas sin consumir, los dragones de cómodo desechan aproximadamente sólo el 12% de la presa. Después de haberse comido hasta un 80% de su peso corporal en una comida, suelen dirigirse a algún lugar soleado para acelerar la digestión, ya que la comida podría pudrirse dentro de él y envenenarle si permaneciese demasiado tiempo sin haberla digerido, y al terminar la digestión, rejurgita una masa de cuernos, cabello y dientes conocida como pelota gástrica. Debido a su metabolismo tan lento, los dragones de cómodo pueden llegar a sobrevivir con sólo 12 comidas al año. Así que se podría decir que estos animales son animales oportunistas y comen cuando pueden. Gracias a esto, son capaces de construir las capas de grasa necesarias para sobrevivir en la época en que escasen los alimentos. Otra curiosidad en cuanto a la alimentación es que ya que no defienden los territorios, se pueden dar el caso de que varios dragones compartan una zona, y cuando hay alguna presa, el dragón dominante es el que tiene el derecho a comer el primero, siguiendo la siguiente jerarquía a la hora de comer. Primero comerían los dragones dominantes y machos de mayor tamaño, después los machos de menor tamaño, siguiéndoles los dragones femeninos, y por último los dragones de cómodo más jóvenes. En cuanto a las crías de cómodo, se alimentan de gecos, huevos, insectos y pequeños mamíferos, y dado que, como dijimos antes, esta especie es caníbal, a las crías no les queda más remedio que refugiarse en lo alto de los árboles. Ya de por sí, este animal se le considera muy agresivo, pero en cuanto a la reproducción, esta agresividad aumentará a medida que la temporada de apareamiento se va presentando. Las hembras son fértiles a partir de los 9 años aproximadamente, y los machos a partir de los 10. El periodo de apareamiento se produce entre julio y agosto, y la puesta de huevos se produce en septiembre. En la época de apareamiento, los machos luchan entre sí mordiéndose y usando sus colas hasta que uno de ellos se dé por vencido, pero no tienen que preocuparse por el veneno, ya que son inmunes entre ellos. De esta forma, el vencedor se acerca a la hembra y meterá su larga lengua en su boca. Esto le permite saber si está lista para el apareamiento o no. Después de aparearse, el macho se separa e irá a por una nueva aventura. Después de esto, cae la responsabilidad sobre la hembra, quien deberá encontrar dónde depositarle hasta 20 huevos, en un lugar cálido donde los depredadores sean menos propensos a encontrarlos. Los deja allí solos durante aproximadamente 8 meses, el tiempo que dura la incubación, y el destino decidirá si son capaces de sobrevivir o no. Las crías, cuando nacen, son muy pequeñas e indefensas, pesando unos 100 gramos y midiendo unos 40 centímetros. Y viviendo en los árboles durante la primera etapa de la vida, tendrán que ser capaces de encontrar alimento y refugio sin ninguna dirección de la madre. Aunque esta no es la única habilidad de reproducción que tienen. Algunas hembras se reproducen mediante la partenogénesis, tal y como pasa con los lagartos autoclonables o Leolepis novantrii. Os dejo el link de este vídeo en la caja de descripción. En cuanto al dragón de Komodo, se ha demostrado en algunos toros del Reino Unido que algunas hembras no necesitan tener contacto con ejemplares machos para poner huevos fecundados. Y a diferencia del Leolepis novantrii, todos los especímenes que saldrían de estos huevos serían machos. ¿Y cómo funcionaría este tipo de reproducción en el caso de los dragones de Komodo? Pongamos un ejemplo. En los seres humanos existen los cromosomas sexuales X e Y, pero en estos reptiles su sistema cromosómico consiste en los cromosomas Z, W. Las hembras son las que tienen ambos cromosomas, es decir, tanto Z como W. Entonces, cuando una hembra se reproduce de este modo, solamente proporciona a su progenie un único cromosoma de cada uno de los pares, incluyendo un único cromosoma sexual. Este conjunto de cromosomas se duplica dentro del huevo, que se desarrolla partanogenéticamente. Los huevos que reciben un cromosoma Z pasarían a ser machos, ZZ, y los que reciben un cromosoma W se convierten en WW y nunca llegan a desarrollarse, ya que para ser hembras, como dijimos antes, necesitarían ser WZ. Esta autofertilización termina en descendientes perfectamente sanos, pero con el único problema a nivel evolutivo de que no habría diversidad de genes, lo que podría ir acabando con la especie poco a poco. Los dragones de Komodo son los últimos sobrevivientes de los lagartos gigantes que deambularon por Australia hace millones de años, por lo que los científicos creen que estos dragones se extendieron hacia el oeste hasta llegar a las islas de Indonesia hace unos 900.000 años. Si esto es así, sobrevivieron a glaciaciones, al aumento de los niveles del mar y a los numerosos terremotos y tsunamis que azotaron la zona. Y pese a su capacidad de sobrevivir, a finales de la década de 1970, los expertos comenzaron a preocuparse por el futuro de los dragones, ya que a día de hoy se encuentran en peligro de extinción, existiendo menos de 5.000 dragones de Komodo en estado salvaje. La actividad volcánica, la pérdida de hábitat, los incendios, las cacete de presas, el turismo y la caza furtiva se sitúan como los factores más importantes del deterioro de la especie. De esta forma, el 6 de marzo de 1980 se creó el Parque Nacional de Komodo, con el único objetivo de proteger a este increíble animal. Como última curiosidad decir que a pesar de las desagradables costumbres alimenticias del dragón, los habitantes de las islas no siempre reaccionan ante él con miedo y repulsión, ya que los habitantes de la zona suelen narrar la siguiente historia. Según cuenta la leyenda, hace mucho, mucho tiempo, una bella princesa habitaba las islas de Komodo. Las gentes del lugar la conocían como Putrinaga o la princesa dragón. Esta princesa se casó con un joven llamado Najo y de su matrimonio tuvo fruto una pareja de gemelos, un varón al que llamó Sigerón y una niña con rasgos de dragón a la que llamó Oragh. La princesa abandonó a Oragh, el pequeño dragón, en el bosque ocultándole a su hermano la verdad de aquel extraño parto. Un día, el joven Sigerón se encontraba persiguiendo a un ciervo con su arco, cuando de repente un gran dragón se cruzó en su camino. Sigerón entonces apuntó con su arco al animal, y en el momento de disparar la flecha, la princesa apareció y le dijo a su hijo, No mates a tu hermana Oragh, yo os traje al mundo juntos. Considérale tú igual que vuestras almas son gemelas. Este tipo de leyenda hace que para el pueblo de Komodo este animal sea sagrado, y según cuentan los isleños, cuando antiguamente cazaban algún ciervo, dejaban la mitad de la carne como ofrenda para sus parientes con escamas. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo. ¡Gracias!